Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues venimos a felicitar a tu niño por el Día del Niño. Felicidades. Y de parte de Guillermina Cruz, mandó estos globos para el niño y un pastelito para que se festejen hoy el Día del Niño. Sí. Es porque han participado en la página de YouTube y espero que lo sigan haciendo para que se vayan ganando más regalitos. Claro, muchas gracias. Entonces, pues no sé si quieras decir algo a la persona Guillermina Cruz que te manda estos obsequios, a tu niño por ser Día del Niño. Pues muchas gracias por el regalo. Me da buen gusto. Muchísimas gracias. Y pues esto para el chiquito que manda a ella para que se compre lo que necesite, su ropa, sus calzados, lo que a él le haga falta. ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues es que está muy agradecido. Vamos a decir gracias. Gracias. Ay, la cámara. Gracias. Saludos. Saludos. Bye. Bye. Bueno, ¿qué quieres? Buenas tardes. Pues antes que nada, quiero agradecer a la señora Guillermina por el tan bonito detalle que mandó, que se tomó el tiempo para mandar este detalle. Yo ya estoy aquí toda participando para que mi pequeño sobrino tuviera un detalle el día de hoy. Y en verdad agradezco mucho e infinitamente a la tía Guille. Y pues bueno, que Dios la siga bendiciendo siempre. Le mando muchos saludos. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Sí, hasta luego. Sí.